¡Suscríbete al canal! Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá 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 Acá, 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 acá Un nuevo amanecer con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 a-a-a Take me to Hacoalco Yeah, stop flying, recuélame, recuélame esta noche Take me to Hacoalco Miragán, miragán, miragán Recuélame, recuélame esta noche Just take me back, just take me back ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Acá, acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acá, acá Take me to Acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaburco Recuérame, recuérame esta noche En Acaburco Recuérame, recuérame esta noche Just take me down, just take me down Un nuevo amanecer Con todos los sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to a Jambulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to a Jambulco Recuérdame, recuérdame esta noche Just take me back, just take me back I want to fall in love I want to fall in love I want to fall in love I want to fall in love